Como una masacre de gatos fue calificada la muerte masiva por envenenamiento de estos animales que su propietario tenía en este apartado sitio de la isla del Zapato donde algún desalmado procedió a darles alimento con la mortal pócima. Mataron 13 gatos, yo tenía unos gatos aquí que han creado aquí y los mataron a todos ayer, envenenados, 13 gatos envenenados. La otra vez me mataron 14 y así han matado de a 8, de a 6, de a 7 gatos me van matando aquí, a 3, 4, o sea, hay gente que no, o sea, no quieren los animales, pero los envenenan cuando yo no estoy. Este es uno de los últimos gatos en morir y con él suman 13 las mascotas envenenadas por desconocidos que ahora se exponen a sanciones penales. Que me colaboren, ponerle vigilancia por aquí, o sea, no sé la autoridad que pueden hacer con respecto a esto, pero la verdad es que hay que ponerle cuidado a esto porque ya me tienes, que me matan los gatos sin necesidad porque los gatos no salen ni para las casas ni nada de eso, y los gatos mantienen, tienen a dónde estar aquí en este solar. Con llanto el dueño del sitio, que es un carpintero, llora la muerte de sus animales y particularmente a Mara, que llevaba con él varios años y se hallaba preñada. Mara duró 7 años conmigo, una gatiga que botaron también, fue la primera gata. Estaba preñada. Estaba preñada y ayer que cuando vine estaba agonizando ahí, ñarreaba, ñarreaba, apenas me vio. El gatico este chiquitico cuando vio que los gatos estaban ahí todos muertos y se les montó encima, ahí ñarreaba, chillaba, ese gatico está como triste, está herido de ayer. Corazón no tiene ni madre tampoco. Con el alma repleta de tristeza, este carpintero de oficio cava al sitio para enterrar a uno de sus gatos muertos por la mente enferma de alguien que muy seguramente detesta esta especie. Los vecinos del lugar repudian el hecho delictivo.